... Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Último bloque de Mundo Agro, en este caso para referirnos a la disertación que la doctora Estela Carballo, perteneciente al Instituto de Agua y Clima del INTA Castelar, provincia de Buenos Aires, tuvo aquí en la ciudad de Córdoba. Precisamente disertó en la Bolsa de Cereales de Córdoba el tema, escenario climático y por supuesto las posibilidades que va a ofrecer el clima para la producción en la campaña 2012-2013. Y con una muy buena concurrencia, el dato significativo es que la nueva corriente que se viene va a traer más lluvia y va a superar la seca de la temporada anterior. La doctora Carballo en este testimonio. La niña, decimos siempre, no solamente por la falta de agua, sino porque se combina a veces estos periodos de falta de agua con altas temperaturas y baja humedad relativa ambiente, pero sufren realmente un daño muy considerable. En el niño, bueno, los valores de humedad son mayores, la frecuencia de lluvias también. Si bien en el verano, digamos, las lluvias tienen menor frecuencia que la primavera, lo mismo, digamos, tienen la oportunidad adecuada para que los cultivos continúen su desarrollo normalmente. Lo que hay que tener en cuenta en este año que comenzamos, este nuevo año, porque siempre los fenómenos oceánicos comienzan a mitad de año, las condiciones de la pandemia son en distintos lugares del país. Nosotros hablamos de la pandemia, sobre todo sur de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, áreas de salud. que se estarán viendo inundaciones, evacuaciones, etcétera. Realmente el panorama es, yo diría, como preocupante porque este fenómeno puede traer excesos sobre los que ya tiene la región. Ahora, en lugares donde justamente el otoño no trajo los beneficios de la lluvia, lugares como el norte argentino, el NOA, lugares de la región chaqueña, incluso el norte de la provincia, de Córdoba, junto con Santiago del Estero, digamos que los suelos todavía tienen mucho volumen para almacenar, es decir, que no hay problemas de excesos al inicio, es decir, prácticamente solamente en algún sector del sur de Córdoba podríamos vincularlo a algún, digamos, problema ya de saturación o de buen volumen de agua almacenada. El resto de la provincia todavía tiene, digamos, mucha capacidad para el almacenamiento y evidentemente un fenómeno niño la beneficia en cuanto, vuelvo a decir, regularidad de lluvias. Nosotros esperamos, sobre todo en el norte provincial y el oeste provincial, que las lluvias se regularicen o que tomen mayor volumen a partir de octubre. Y a partir de ahí, digamos, las lluvias tendrían un buen desarrollo mensual, tanto octubre como noviembre se esperan muy buenas lluvias. Diciembre quizá con un poco menos de eventos, lo mismo podamos cubrir las necesidades del cultivo y enero, lo mismo que febrero, también con un buen volumen de lluvia. En este sentido, es un panorama un poco más halagüeño en cuanto a lo que ha sufrido el productor agropecuario en la última campaña, ¿no? No, por supuesto. Por eso decíamos que es halagüeño para aquel que todavía tiene capacidad de absorción de los suelos, el que al contrario está esperando la lluvia para reponer esa humedad, para reponer perfiles, para permitir el desarrollo en todas las etapas del cultivo y también para, una vez almacenada el agua, poder esperar, sobre todo en el verano, esos espacios en que la lluvia puede tardar en presentarse. Pero en lugares donde hay excesos, el panorama puede pasar, digamos, a ser diferente y a preocuparnos justamente en este momento que hay un gran sector, tenemos casi un millón de hectáreas que han recuperado los anegamientos, lagunas que habían desaparecido, que están presentes, que han desbordado, ríos, cuencas también desbordadas en sus planos. Así que es una situación que, digamos, completamente diferente, como dos situaciones opuestas dentro o compartiendo el mismo fenómeno. ¿Se esperan más lluvias intensas en diciembre o más corrido por los meses de enero y febre? No, la mayor intensidad en el verano se espera, o la mayor frecuencia se espera en febrero y con buen volumen, a pesar de una menor frecuencia, también enero acompañando a febrero. Quizá diciembre sea el mes, digamos, donde se sienta un poquito más el espaciamiento entre lluvia y lluvia. Pero aún así, como decimos, va a satisfacer las necesidades de cultivo. Cocina de culturas, talleres, exposiciones, espectáculos, música, actividades recreativas, bar y resto, Julia Roca 491. Y con esta nota ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos mañana con más información para el sector productivo. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Agro. 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 Mundo Agro.